Bueno y diariamente los medios de comunicación reportamos crímenes atroces, familias en las que hay conflictos, terminan en homicidios los mismos, reportamos también menores con armas de fuego que en un acto irresponsable acaban con la vida de alguna persona, feminicidios y demás ocupan diariamente las portadas de los diarios de circulación local. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué recrudece este clima de violencia? En la entrevista del día está con nosotros Marcos Aurelio Álvarez, él es criminólogo, tiene muy bien por qué saberlo y hemos, don Marcos, bienvenido a Nexoticias, preparado unas estadísticas que nos permiten ver cómo está el país de acuerdo a los índices de violencia según el Ministerio Público. Vamos a presentar de inmediato la primera gráfica que nos permite hacer pues un comparativo de los tres últimos años y de la cifra que va hasta el momento de homicidios. Tenemos ya preparada esta primera proyección para poder mostrarla al invitado, la tenemos acá. Bien, esta es la cifra de homicidios en los últimos años, en el año 2015 se reportaron 493 homicidios, en el 2016 416 homicidios, en el 2017 412 homicidios y en lo que va de estos primeros 22 días de enero, escuche bien esto, van ya 31 crímenes y algunos pues dejan mucho que pensar y desear de la situación del país. Vamos de inmediato a la segunda gráfica que nos da otros datos interesantes. Fíjese usted, tendencia de los crímenes ha bajado, pero cada vez hay más atrocidad. ¿Qué quiere decir esto? En el 2017 se registraron 68 casos de arma blanca versus 292 con arma de fuego. ¿Cómo interpreta usted esta información? Primero, ¿qué opinión le merece? Se vamos, 22 días de enero, ya hay 31 víctimas por homicidios. Es un indicador criminal que asusta. El hecho de que en el 2017 la incidencia de asesinatos haya bajado a 412 en contraste con el 2015, que fue de 493, no elimina para nada que Panamá está confrontando una situación de temibilidad, peligrosidad criminal. El panameño se ha vuelto más violento producto de dos o tres grandes macrofactores. Uno, una descomposición social en la que vivimos. Creo que es algo hasta profético. El apóstol Pablo en el libro de Timoteo, según de Timoteo 3, dijo, ¿cómo sería el carácter de los hombres en los postreros días? Él lo dijo, los hombres serían desobedientes a los padres, orgullosos, arrogantes, implacables, insensibles, amantes de las fiestas y de las parrandas más que de Dios. En ese enfoque espiritual viene la descomposición social. También viene el otro factor. La población panameña no debe llegar a los 4 millones, pero la densidad demográfica se siente más porque estamos acostados en una S y todo el desarrollo socioeconómico y el crecimiento poblacional se da a lo largo de la vertiente pacífica. Entonces, la densidad demográfica, ¿qué pasa? Cuando el país comenzó a crecer, comenzamos también a esparcir el gen de la criminalidad, lo que antes era conocido como gueto. Situaciones de conflicto entre jóvenes de riesgo social, que nacen en riesgo social y viven en conflicto con la ley, se veía venir después de la invasión del 20 de diciembre de 1989, una sonadera de bala y una guerra entre pandillas. Y criminólogos en Congreso, a mí me decían, Marco, deja que se maten entre ellos. Que eso es un problema de pandilla. Y yo una vez le dije, señores, cuidado, que las balas que suenan hoy en los denominados guetos o zonas rojas, pronto sonarán en las áreas exclusivas de Panamá. Ya está pasando, Paitilla, por ejemplo. Ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? El tercer componente o factor criminógeno es el debilitamiento que está sufriendo la justicia panameña. Pero dentro de estos tres grandes macrofactores, la descomposición social que vive el pueblo panameño, que es casi apocalíptica el cumplimiento de lo que le dije que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, el carácter de los hombres en los potreros días, más el debilitamiento de la justicia, más el crecimiento demográfico, donde se esparció el gen de la criminalidad por doquier, hay que entenderlo desde el punto de vista de los actores. ¿Quiénes son los actores en este momento? ¿Quiénes son? La cifra habla de que en el 2015 era 493. La incidencia bajó a 416 y en el 2017 cerró en 412. Pero ahora mismo vamos por 32 crímenes, asesinatos. ¿Quiénes son los actores? Los delincuentes de cuello blanco que utilizan el poder político para subir y hacerse de la cosa pública. Y un delito de un delincuente de cuello blanco tiene más impacto negativo en la población de clase media y de clase baja, ya que los beneficios sociales no descienden a ellos. Entonces, la familia comienza a tener una descomposición social producto de la difunción familiar, producto de la carencia de acceso a la salud y otros factores. Pero también el segundo actor son los delincuentes callejeros, los que integran las bandas delincuenciales o pandillas. ¿Quiénes están integrando estas pandillas o las bandas delincuenciales? Jóvenes, que desde antaño comenzaban a pelearse entre ellos. Un muerto llama a otro muerto, pero nadie le prestó atención. Y esos jóvenes comenzaban a dar indicadores de exerción escolar. La policía comienza a hacer redadas, batidas, que antes se llamaban batidas, y se los llevaban presos. Pero nadie prestó atención por qué fulanito de tal todas las noches está en el cuartelito. Entonces, el tercer grupo, los hombres y las mujeres violentas. En Panamá, la violencia se ha adoptado como un estilo. Ser violento, ser maleante, ser malo, hablar el tiempo de que yo voy a mí, se ha hecho una muda. Pero, por ejemplo, antes se decía que el panameño no llegaba a agredir al otro, que pues, como decíamos en buen panameño, es una discusión verbal. Sin embargo, no se agredía. Hoy vemos a transportistas, por ejemplo, pegándole a los pasajeros, pasajeros pegándole a transportistas, gente que se agrede en la calle. ¿A qué se debe esto? El nivel de peligrosidad del panameño cada vez va en aumento. Su adaptabilidad al medio ambiente es baja. ¿Por qué la adaptabilidad a su medio ambiente o a su entorno es baja? Porque los panameños tienen deteriorada su calidad de vida. Tanta cariada esa frase que a veces le tengo hasta resquemor mencionada. Porque no hay calidad de vida. El panameño de a pies, el común, incluso hasta la clase rabi blanca, que le llaman aquí en Panamá, ya tiene que pararse para estar en su oficina a las 7 de la mañana, 2 y media de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, eso afecta tu estilo de vida. Desde el sueño, la calidad del sueño, hasta tener estrés emocional. Entonces, hay otra parte de la población panameña que la esparcimos a medida que se iban dando los conatos de incendio, las inundaciones, a estas barriadas emergentes que fueron surgiendo. Y en esas barriadas emergentes fuimos metiendo familias que se hicieron familias de mujeres que comenzaron a parir a los 13 años y hoy son las abuelas a los 32 años. Y me gusta que lo aborren. Hay una espiral de la violencia producto de la escasa o la nula educación que tenemos en nuestras actual generaciones. Madres pariendo niños a los 14, 15 años y ellas, al convertirse en abuela a los 30, 35 años o bisabuela, se ponen su chorcito y quieren seguir en la francachela, en la vida divertida. Y eso afecta mucho a la generación que va creciendo, porque ven en el modo de vida que llevan sus parientes un estilo de violencia y delincuencia. Me gusta la teoría porque, de hecho, queremos ver, por ejemplo, el embarazo precoz, que es muy común en los barrios, en los guetos, como un hecho aislado. Justamente, según lo que abordaba del crecimiento, cómo se ha esparcido y llega a otros lugares, tenemos otras gráficas que mostrarles, un comparativo que nos permite ver en dónde se dan la mayor cantidad de homicidios. Tenemos el primero en el 2016, fíjese cómo era por zona. En Panamá se registraron 235 homicidios. En Colón, 54. Y en Chiriquí, estamos hablando ya del interior del país, 33 homicidios. Si vemos la siguiente gráfica, ya vamos separando cómo se distribuye la violencia en Panamá, porque se separa San Miguelito. Ahí está. Panamá sigue encabezándolo con 149 homicidios. Esto fue el año pasado, señores, según el Ministerio Público. En Colón, 66 homicidios. Muy de cerca, San Miguelito. Está aquí mismo, segundo distrito más poblado. Y Panamá Oeste también, con 41 muertes violentas. ¿Tiene que ver esto directamente con lo que usted ha acordado? Correcto. Tiene que ver directo con esto y hablar de que ha disminuido la cifra o la incidencia de la criminalidad como conducta. Yo siempre cuando escucho hablar a los que dan estos informes, decir, no, que la violencia o la criminalidad ha bajado un 15%. Y yo me pregunto, ¿y qué haces con el otro 85% que está delinquiendo? Le tengo otra. ¿Qué haces con ese otro 85% que no ha suprimido y que están delinquiendo y que tienen caliente el patio? Es un hecho aislado. También dice mucho el director de la policía, el ministro de Seguridad. Son hechos aislados, guerras entre pandillas, ajustes de cuentas por ventas de drogas. Pero eso no tiene que ver con la seguridad del país. La seguridad del país comienza cuando a nadie le matan un familiar. Usted va a la morgue judicial a reconocer un cadáver. Allí hay dolor. Allí hay derramamiento de lágrimas. Hay un duelo. La violencia se erradica cuando la familia panameña no vive encerrada en hierros. Cuando la familia panameña puede salir, como en otras horas antes de la invasión, a caminar confiadamente, a hacer sus compras. Aquí el panameño de a pie ya no vive para socializar, vive para sobrevivir. Y frente a un peligro o una amenaza latente, reaccionan. Reaccionan, no accionamos, reaccionamos. Entonces, esa cifra va creciendo. ¿Por qué razón? Porque los panameños están presos de lo que yo le llamo la trilogía de la violencia. Ira, miedo y frustración. Los panameños viven con miedo. No saben qué le va a deparar el día. Salen con miedo. No es cuestión de percepción. Que ya van predispuestos. No es percepción. Si a ti te matan a un hermano ahora o una bala perdida, eso es inseguridad ciudadana. La ira es el detonante. En criminología tenemos factores predisponentes con los que nace el individuo. Están los preparantes y los desencadenantes. La ira, ya la gente ya viene preparada para reaccionar. Y ante cualquier síntoma de agresión o de amenaza a tu integridad física, tú vas a reaccionar. La gente dice en la calle, no estamos para dejarnos. O el juega vivo también se escucha mucho. Y bueno, parte de esto es que el panameño creció en una cultura del juega vivo. Y lo otro, en el debilitamiento de la justicia, los delincuentes de cuello blanco no van a la cárcel. Entonces, los delincuentes que forman las pandillas y las bandas, si ven que el grande no hay certeza del castigo y reina la impunidad en ellos, ellos también, entonces comienzan, como dice en el largo popular, a robotear a los menores y los utilizan porque ellos, según la ley, no pagan como adultos. Parece mentira cómo está ligado un actor con el otro. Le pregunto también, ¿por qué los crímenes son ahora más atroces? Dicen las autoridades, es que hay influencia extranjera, hay influencia de nacionalidades cercanas que han venido aquí, han enseñado a los panameños a matar atrozmente. Yo creo que la influencia extranjera es un aforismo para no dar respuesta científica, con una política criminológica de Estado, al problema de la criminalidad que vivimos. Cada panameño que se siente amenazado va a reaccionar de manera violenta porque tiene que defender su integridad, su patrimonio y, sobre todo, su familia. Entonces, vamos a las soluciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este gobierno inauguró una política que buscaba, más que represiva, reintegrar a esos jóvenes, jóvenes pandilleros con barrios seguros, pero que, le pregunto a su criterio, ¿dio los resultados? ¿Se reflejan estas estadísticas? ¿Cuál es la solución, entonces? Barrio Seguro yo lo veo en las calles, porque aparte de criminólogo, yo soy pastor y le predico a los jóvenes en riesgo social. Barrio Seguro va a funcionar 100% cuando a los jóvenes se les enseñe que ser padre no es solamente agarrar a una chica y preñarla, sino a, aquí en Panamá hay una ley de responsabilidad paternal, aplicarle a ese adulto o a ese adolescente que cuando embaraza a una muchacha se haga responsable de ese parto. Barrio Seguro va a funcionar cuando a los jóvenes se les enseñe una educación de calidad para el resto de su vida, que ellos aprendan con el incentivo que se les da inicialmente a desarrollar un oficio, una habilidad que les permita desarrollar competencias y puedan accesar al mercado laboral sin que se les esté, a mí en los supermercados rey, en el machetazo y perdón en la propaganda, se me han acercado los muchachos a decirme, ciervo, cámbienme el bono de 50, de 40, usted paga con esto y me da el efectivo, ¿para qué? Para comprar marihuana, droga, entonces hay que hacer un plan de seguimiento para que Barrio Seguro funcione. ¿En qué yo estoy invirtiendo la plata? Aquí en Panamá hay que invertir en la niñez, hay niños que ya están dando indicadores de violencia, están desertando de la escuela, son los que llenan los cuartelitos todas las noches y hay que ponerle, yo escribí eso, lo pueden encontrar en la página de Google, cómo disminuir la incidencia criminal en Panamá y hay un aspecto que habla PSI, plan de seguimiento individual, cáele a ese muchacho. O sea, el punto ha estado en el seguimiento, se implementa un programa pero no se sigue. Hay que darle seguimiento, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo es la calidad de vida con tu familia? ¿Qué trato tú le estás dando? Señores, si ustedes van a los barrios donde están estos muchachos, el olor a marihuana les dice que no se están componiendo. ¿Pero por qué no se dan cuenta de eso las autoridades? Sí se dan cuenta, señorita, se dan cuenta, pero en Panamá se paga payola, payola es cuando tú pagas para que el crimen no sea descubierto. Entonces, hay que sanear entonces la autoridad. Sanear y sanear desde los estamentos de seguridad hasta quienes le dan seguimiento a todas estas políticas de Estado, entre comillas, porque al pueblo panameño es el que le cuesta y sobre todo cuando se derrama la sangre. No es hablar de disminución de cifras. Cuando usted va a la morgue judicial o alguien va a la morgue judicial, allí no hay percepción, allí hay dolor. Y me voy a quedar con esa reflexión final. Gracias, don Marcos Álvarez, es criminólogo, trabaja directamente con los jóvenes en los barrios. Tiene muy bien por qué saberlo. Gracias por el planteamiento tan... Y volver la mirada a Dios. Claro. Volver a la Biblia. Gracias, gracias. Vamos a ver.